México sigue estando en deuda con sus mujeres. La violencia contra nosotras no cede. Por años, desde la sociedad civil, desde algunos órganos del Estado y el Poder Legislativo, hemos realizado esfuerzos por implementar políticas de igualdad de género. Pero todos esos esfuerzos se han visto opacados por la falta de voluntad política de esta administración morenista para asignar recursos a programas que realmente cumplan con el objetivo de garantizar la igualdad, la no discriminación y para que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia. Pero eso sí, todos los años, cuando se acerca el mes de marzo, vemos a nuestros gobernantes haciendo eventos, conferencias, organizando foros, portando el listón morado. Y las mujeres no queremos solidaridad con nosotras y nuestra causa. Queremos que nos regresen las estancias infantiles, los desayunos escolares, las escuelas de tiempo completo, los refugios para mujeres víctimas de violencia. Queremos ya no enterarnos de más mujeres muertas o desaparecidas. Queremos que se castiguen a nuestros agresores y que no exista más impunidad. Queremos estar en las mismas posiciones de poder que los hombres. Recibir los mismos salarios que los hombres por el mismo trabajo. Salir a las calles con total libertad, vestidas como nos dé la gana. Queremos vivir sin miedo. Queremos un México que cuide y se preocupe y se ocupe de sus mujeres. Hoy no lo estamos viendo de esta manera. Necesitamos verdaderas políticas públicas y legislación a favor de las mujeres.